Bueno, eso son las... a ver... 5.58 del 14 de abril. Berger se va a tener que ir a esperar a joder sitio. Yo voy a tener que estar aquí cocinando catering para 4 o 5 personas porque hoy lucha Axibert Jr. Ya ha llegado aquí, ha dado un seminario en luchar a amor. ¿Sí? Así que hermano, ¿puedo contar contigo de que vas a llegar pronto? Te abrí la bolsa, tengo mis viajes, tengo de todo para aguantar unas 11 horas. ¿Qué llevo en esas horas esperando? Pasarse vertido. Bueno, pues... 7.58. He cogido el metro que no era. Estoy cansado. He estado una hora y media haciendo comida para 4 personas en plan catering para que haya y me sobra comida y encima no me ha dado tiempo a afectarme. así que... necesito todo de curito de lombriz. Pues... pues si, que no lo voy a aprovechar. A menos de que alguien me lleve una maquinita de afeitar y espuma y todo al sitio, pero lo dudo. Así que... seguiremos informando. Bueno, estoy... Yo llevo un buen tiempo en la cola. ¿A quién has llegado? 7. Ahora son las 9 y media. Ahora son las 9 y media. Me queda mucho tiempo. Pero mucho. I'm very cansado. I'm very cansado. Bueno, a ver... Bueno, a ver... Son las... A ver... 15, 12... Ya de sol. Me estoy tostando lo que no me he tostado en dos veranos. Saluda. Este es nuevo. ¿Qué tal? Bien. El primer show. ¿En vivo? Sí. Desnótalo. Así que... Ha pasado Zack Saber Jr. Es más alto de lo que parece. No sé, parece... Parecía más carijo. Así que... Quedan algo menos de 3 horas para que empiece el show. Tengo ojeras. Y necesito dormir. Pero si duermo todo va a ser peor. Fuerza. Son las 16.57. Y esta es la cola. Hay cola. Sigue habiendo cola. Bueno, hay cola. Sef. Hay cola. Ya tengo casi primera fila. Hostia, que llega a la esquina. La madre del cordero. Aquí se va a quedar mucha gente buena. Son ya las... Diecisiete cuarenta y seis. Total ramberacho. ¡Woo! ¡Ay, lo��. ¡Ay, lo cuento! Niño, quieras llenar. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡No lo han matado! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!